Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y estamos en... Mapa para la vida. Ok. Rosita Hernández, Virginia Gawel, quien les habla. Y una vez más nos reunimos, esta vez un jueves, porque está lloviendo tanto por todas partes, acá en Argentina, en esta zona, que bueno, elegimos saltear este martes porque era demasiada lluvia. Así que aquí estamos con un tema que posiblemente sea de los más fundamentales. Y es una pregunta de una alumna que está realizando un curso y me pareció tan importante lo que plantea que digo, lo comparto en la columna con Rosita, para que les sirva a todos los que andan por aquí y a la vez les puede ofrecer a esa persona y a quienes tienen esa inquietud un rato más largo para estar juntos con ese tema. Así que algunos se van a espantar y van a salir corriendo. Rosita, veniste, veniste. Acá viene Rosita a leer la pregunta del día. Buen día para todos. Buen día, Rosita. Acá estamos. Voy a compartir un pedacito. No, no te muevas, no te muevas. No, dale. No, así yo comparto un pedacito de tu asiento y me veo bien. Dale. Hola a todos. Hola, mundo. Hola, mundo. Sí, de todas partes. Desde Argentina. Hola, mundo. Bien, esto, la verdad que es muy interesante. Dice, esto de los vínculos y las emociones es arduo. Mirando una emoción que me persigue, ¿será el único caso el de ella? No sé. A mí me parece que yo la conozco esa emoción. En mi caso, dice sentir que me hieren y ponerme entre enojada y triste. Al observarme, descubrí que tal vez no sea que mi emoción resulte un efecto de lo que me hacen. Y si fuera al revés, o sea, yo me siento yo cuando monto mi drama interno y voy interpretando la realidad y la conducta de los otros como si fueran la causa. Pero soy yo. Es demasiado complicado. O estoy en lo cierto. Perdón por el enredo y gracias por leerme Clara desde Salamanca, España. Y el título de hoy sería Tus zonas peligrosas. Clara, sos muy clara. Gracias, Rosita. Al contrario. Sos muy clara. En algo muy complejo, pero sería... Hoy se ha vuelto tema de la psicología en muchos ámbitos donde se ejerce una psicología más nueva, más de vanguardia. Pero curiosamente, esa psicología más nueva, más de vanguardia, como lo es la psicología transpersonal, se nutre de psicologías muy antiguas, como las antiguas tradiciones de la India, del Japón, de distintas zonas del mundo, también de la América precolombina. Todas ellas han referido a esto que Clara está preguntando. Voy a hacer, Clara, una simplificación, con tu permiso, de la pregunta. Clara se ha dado cuenta de que propende a sentirse dolida, ofendida y triste, mezcla de enojo y tristeza. No sé si usó la palabra ofendida, pero me la imagino así, tal vez proyectando mis propias cosas. Y afuera me hacen sentir esto. Mi padre me hace sentir esto, en mi trabajo me hacen sentir esto. Lo que pasa es que yo soy muy sensible, lo que pasa es que hablan muy fuerte, lo que pasa es que son muy así o muy esa. Y de pronto, lo que hizo Clara fue parar y decir, ¿y si fuera yo? ¿Y si es que yo estoy no solo interpretando la realidad, las cosas que pasan? Y acá hago un asterisco. Dicen en, me suena en mi oído en inglés, no lo tomes personalmente, no lo tomes como algo personal. O sea, el otro está haciendo, la mayoría de las veces no es hacia nosotros, no es porque nosotros, no es para que nosotros, es el otro está así. Creo que todos nosotros hemos vivido la incomodidad de que el otro se sienta muy afectado por algo que en verdad no se lo estoy haciendo. Estoy con dolor hoy, me duele la cabeza, tuve un problema con el auto, lo que fuera. Entonces, hay veces en que cuando hay acuerdos de convivencia, convivencia, padres, hijos, sobre todo hijos que van aprendiendo sobre emociones en una pareja, convivencia. Que alguien pueda entrar y saber que está pinchudo y difícil y decir, no es con vos, no es con vos, hoy ha sido una tarde difícil. Entonces, me voy a un ratito a estar sola, a estar solo, y así estoy en condiciones para que almorcemos o lo que fuere. Lo que Clara está además planteando es, ¿no será que leo la realidad de esa manera para sentirme así? Y yo tengo que decir que sí. Y tu pregunta, Clara, me despertó muchas cosas. Aspirba que podamos, Rosita, ir desenvolviendo esta idea. ¿Alguna vez a lo mejor conté? Yo propendo a eso. Ya no, o no tanto, pero propendería a eso, que de alguna manera es ponerse en un lugar, y lo digo en forma personal, de víctima, de las circunstancias del otro, de la vida. Entonces, uno anda, una palabra que poco se usa en Argentina, como remilgado por la vida. Entonces, me duele, me lastima. Y lo que va haciendo es, encontrando, leyendo en el afuera, aquello que le duela y le lastima. Porque el otro llamó, porque el otro no llamó, porque llamó poco, porque llamó poco tiempo, porque el otro se ocupó, porque no se ocupó, porque se ocupa demasiado. Y acá, la pregunta que está siendo clara, es este fundamento. Hay un libro de un querido, que se llama Paul Baslavik, de mi época de universitaria, que se llama, ¿Es real la realidad? Esto es lo que está planteando clara. ¿Es real la realidad? Como dice este título de este libro. El que tenga ganas de meterse en este tema, es un gran tema. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las psicologías de Oriente, lo que nos dicen es que, lo que yo llamo realidad, apenitas es, apenitas es. Esto no quiere decir que, acá tengo la taza, que amorosamente me prepara siempre Rosita, mi taza con agua. Si yo, como me suele suceder, la vuelco, se cae, se rompe. Esa realidad existe. Este hombre, Baslavik, que se escribe con W, buscan, es real la realidad, simplemente que quiera sondear. Nos dice que esta es una realidad, de primer orden. ¿Qué quiere decir eso? Sí, existe. Existe la mesa, existe mi celular, existe allí, Rosita existe. O sea que hay algo, algo, que existe. Pero un paso hacia el despertar, que es lo que está buscando Clara, hacia el comprender nuestra realidad, va a requerir, de una actitud, muy curiosamente valiente, que es renunciar, obstinarme en que las cosas sean como a mí me parece que son. No me puedo acordar el nombre de la película y por ahí decirle lo antes. Perdón. Es una película Rosita en la que se hace un atentado en un lugar muy lleno de gente, explota una bomba, y la película está encarada de modo tal que lo único que sucede es ese atentado. Pero el atentado está primero visto por alguien que hace la vigilancia del lugar. Y ahí hay todo un desarrollo de lo que esa persona capacitada para ver, ve, percibe, observa señales de peligro. Y hay otro, que es un señor que está con su niño. Entonces, muestra ese mismo hecho, visto por el niño, visto por el papá, visto por otra persona que está allí, a quien le acaba de dejar su pareja. Entonces, hay tantas realidades como personas, hay interpretaciones de realidad. Y cuando decimos interpretaciones, es algo bien concreto. Para poder sentir que el otro, pongamos, me daña, y yo me quedo en una situación de dolida, de víctima, como plantea Clara, tengo que encontrar a alguien apropiado y subrayarle la conducta para que sienta yo que me avasalla, o sienta yo que no me tiene en cuenta, o que me dirige la vida, o que me controla, o que me desatiende, o que me dice cosas groseras, o lo que fuere. Hay algo que es medio, las cosas, el humor cínico tiene sus ribetes, pero hay un meme que da vueltas por ahí, que dice, con tu papel de víctima me haré un origami. ¿Vieron esas figuritas de papel? Bueno, es un modo de tomarlo con humor. ¿Cómo sería realizar la práctica de no tomar las cosas como algo personal? De no estar tan paspado, como a mí me gusta saber, cuando yo detecté ese comportamiento en mi psiquismo, empecé a sentirme que yo podía ser una mujer fuerte, podía penetrar en la realidad de lo que estaba pasando, podía no estar dolido, ofendido, y todo eso, y triste, sino ver realmente eso está pasando, esta persona está malintencionada, porque si es así, observo, 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 tomo medidas. O sea, hay una realidad del reino de la materia, si quieren, de primer orden, como decía Esteban Lavig, y después hay una realidad que cada ser la interpreta de distinta manera. ¿Cómo la interpreta tu perro, tu gato, que hasta físicamente perciben otra cosa? En terapia de grupo, que muchas veces coordiné, y en grupos de estudio, es muy interesante ver cómo ante una misma práctica, ante un mismo texto, distintas personas se anotician de diferentes cosas, notan distintas cosas, hasta en un video debate, vio otra película, y a veces es una película muy diferente. Te debe pasar, sin duda, a quien está del otro lado, que un amigo, una amiga muy querida, que tenés mucha afinidad, y etcétera, etcétera, te dicen, ay, vi tal película, no te la pierdas, está buenísima. Y como tenemos tanta afinidad con esa persona, vemos la película. Y la verdad es que no, no la vemos así, nos aburre, nos disgusta, nos molesta, nos pone nerviosos. ¿Y qué pasó? Y que su película no es mi película, pero si la película de la tele o del cine no es la que, no vimos la misma película. La realidad cuando nos la contamos, ¿será la misma realidad? Cuando ella habla de sus hijos, cuando yo hablo de mis cosas, ¿estaremos ante la misma realidad? Yo diría acá, redondeando y pidiendo la ayuda a Rosita, tu realidad es la tuya. Supongamos esta amiga, estoy pensando en alguien en concreto ahora. Mi realidad es la mía. Tenemos que partir de la base de que vamos a hacer una lectura diferente de la realidad. Y no por eso contrarias entre nosotras. Pero aquellas personas que nos son afines en muchos aspectos de leer la vida, en valores, en el modo de ser, de tratar de ser la mejor persona posible, de tratar bien al otro, etcétera, etcétera. Honrar aquellos pedacitos de vida en donde sí encajamos. Y en donde no encajamos, tal vez tomar como lo ve el otro. De hecho, es una pregunta que yo a mi terapeuta le hago muy seguido. ¿Vos cómo ves esto que me pasa? Y hay veces en que lo ve igual que yo y otras veces no. ¿Vos cómo actuarías en mi lugar? Y ahí hay algo muy importante, Clara, y con esto sí te pido auxilio, Rosita. En los vínculos en donde nos importa cultivar la comunión, hay algo que es muy difícil y es una práctica que yo he hecho como terapeuta y hecho para mí como paciente, como docente de estas cosas, que es ponerse los zapatos del otro pero de verdad. Inclusive el otro puede estar muerto. O sea, me siento en esta silla y yo voy a ser ahora Bronislao Gawel, mi padre, que desde 2010 no está acá. Entonces, para eso tengo que asumir que nací en Polonia, que dejé Polonia a los nueve años, que no conozco a mi padre porque le quedé en la panza de mi mamá, que me encuentro en un conventillo en Buenos Aires de los años de la preguerra. Soy ese hombre de esa época y me llevo hasta la época en que ese hombre fue mi papá. Me siento serlo, adopto la postura corporal de serlo para poder ver o intentar ver a Virginia con los ojos con que él veía que era una hija, que era ser un buen padre, un buen esposo, que era ganarse el dinero, cumplir la palabra, que eran los afectos donde él no podía, podía con mamá nomás, con nosotros no podía. Entonces, pero cómo era ser él con los condicionantes que lo llevaron a ser él. Y cuando uno se mete en esos zapatos, en la silla donde esa persona la podemos hacer sentar en nuestro lugar o nosotros en el de él, si esa persona está, por supuesto, podemos ir hacia algo más parecido de la realidad del otro. Y a lo mejor necesitamos pedirle al otro que se siente en nuestra silla, en terapia de grupo, en terapia de familia, en terapia de pareja, se usa eso también. Que el otro se siente y trate de ver desde mi punto de vista cómo es ser yo, cómo es mi hermana, si mi tema es con mi hermana, cómo es ganar el dinero, cómo es la época en que estamos viviendo. Cuando decimos esta época, mi época, como yo la concibo, posiblemente es distinto de cómo la percibe Clara. Entonces, lo principal, Rosita, es me tengo que rendir ante la suposición de que lo que yo percibo es la verdad. Y eso, cuando uno entraría es muy duro. A mí me ha costado mucho y cada tanto me cuesta porque soy perca, como Gaweltonsky que soy, y trato de retirarme y ver, ver, inclusive ver, no sé, ponerse los zapatos de alguien de una edad que no tenemos y no tuvimos todavía. Cómo es ser un niño, sabemos cómo ser alguien de 90 años, no. Entonces, cómo es ser una persona de 90 años, más frágil, que ha perdido cosas, que está en el final de su tramo, etc. meterse en ese cuerpo puede ser muy importante para poder desarmar lo que yo determino que es la realidad, toda con mayúsculas. Rosita, este tema que nos mete Clara a través de su propuesta, vos utilizás mucho el término propender, o sea, ¿podemos propender a la susceptibilidad o sensibilidad extrema o ambas emociones al mismo tiempo? Esa es una. Sí. Y la otra. En ese sentir, ¿no es cierto? ¿Puede existir la proyección en el otro? Buenísima, las dos cosas. No sabía que digo tanto propender, pero es una palabra que me gusta, sí. Gracias, Rosita. Sí propendemos, o sea, que propendemos a mirar la realidad de determinada manera por nuestra historia, y por nuestro tipo psicológico. Uno nace con una pendencia a mirar las cosas de determinada manera. La tipología que a mí más me gusta es la que comparto hace tantos años que es sobre el Enneagrama. Entonces, yo soy una cuatro del Enneagrama. Entonces, el título de nuestra columna es Tus zonas peligrosas. Si sos una cuatro, ignoro, Clara, si es tu caso, pero ese sentimiento es muy posible de un cuatro. Yo tengo que saber ir conociendo mi terreno para estar segura de dónde están las cloacas en mi terreno, para no meter el pie ahí. Tengo que conocer mi terreno. Una metáfora muy antigua es yo soy una ciudad. Alguna isla más compartida acá. Tengo que saber que en esa zona hay parques, ahí hay un columpio para que juguemos, acá, en esta parte del pasto no van los perros así que nos podemos tirar panza arriba. Acá es una zona para estar trabajando. Acá yo trabajo, acá yo me concentro, acá le voy a poner mucha energía a esto para que con el tiempo fructifique. Y allá yo tengo que saber por el olor antes de acercarme dónde está mi zona peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Porque si yo entro ahí voy a hacer una lectura de la realidad que me va a hacer infeliz a mí. Y es posible que haga infeliz al otro y es posible que, como dice Rosita, proyecte en el otro cosas que no son. Proyectar inclusive cosas hermosas que el otro no tiene o no en esa medida. Entonces, los budistas dicen algo que en nuestra terminología occidental sería desproyectar. Para desproyectar, retirar mis proyecciones, hace falta un trabajo muy árduo o la vida. La vida a veces produce que desproyectemos, que el otro muestre su grandeza y nos demos cuenta de que habíamos proyectado que era una persona peligrosa, egoísta, autocentrada y de pronto está mostrando su grandeza. Y como lo vi acá en que eso a ver otros actos que esa persona hizo y decir, es cierto, esta persona es valiosa y lo otro a mí me molesta porque soy una 4, ponele. Pero es valiosa esta persona. O al revés, desinvestimos, se dice como desnudar, desinvestimos a esa persona. Supongamos que estas fueran las proyecciones que le pusimos. Entonces, vamos desinvestiendo a esa persona, vamos sacándole todo lo enorme que hemos distorsionado, sea algo bueno o algo malo y lo que hemos minimizado. O sea, todos nosotros lo que hacemos es como cuando editamos fotos, le aumentamos el brillo, le bajamos el contraste. Bueno, si lo que precisamos es alguien desgraciado que nos hace sentir muy, muy mal, ofendidas de lo que sea, lo que está planeando Clara, voy a editar para que sea oscuro. Entonces, mucho contraste, mucho. Y voy a hacer una foto, es más, cuando éramos chicos, creo que todos hemos hecho eso, ¿se acuerdan ahora que traje una luz de casa porque esta luz me gusta más que la de arriba? Ponerse aquí una linterna y que la cara quede como Drácula. Bueno, es la luz con que yo ilumino mi rostro, ilumino el de la otra persona. Si yo siento, cambiemos el ejemplo, yo siento que nací para ser una heroína, un héroe. A veces hablo de un novio que tuve que tenía la fantasía de que había venido a este mundo a rescatar mujeres. Me parece que leyó muchos cuentos de hadas. Entonces, él me decía que ya se me iba a pasar el amor porque su misión no era quedarse al lado de ninguna. Y yo sufría, yo sufría. Y hoy miro para atrás y digo, si lo que yo quería era sufrir, pues conseguí el casting de las mejores personas. Es como un casting. A ver, vos hacés de malhechor. Vos hacés de príncipe azul que después destiñe. O sea, uno va eligiendo a veces, a veces no podés elegir los hijos, pero sí lo que pones encima de tu papá, de tu mamá, de tu hermana, etc. Y en los vínculos cercanos también según la etapa que se van viviendo, se ponen cosas, se proyectan cosas y lo que hace falta es actualizarse, refrescar el vínculo. Venía escuchando un video acerca de, busqué sobre la palabra maya, se escribe con Y, maya, maya es la ilusión. O sea, lo que Clara está diciendo es, me parece que tengo una realidad que es ilusoria. Y mi respuesta es sí. Hace más de 5.000 años que distintas tradiciones hacen hincapié en eso. y el primer paso consiste en claudicar, en rendirse ante la evidencia de que yo no sé cómo son las cosas de verdad, yo no sé cómo es el otro de verdad, no sé siquiera cómo soy yo de verdad. ¿Y cuáles son mis modos de ser a los que propendo, como dice Rosita, peligrosos? Que me joden la vida, que me hacen perder mi porción de felicidad o de ingresos o de lucimiento o de descanso. ¿Cómo hago yo para... Hay una expresión que es interrumpir el contacto. Yo necesito descansar, necesito descansar, necesito descansar. Y eso que necesito lo interrumpo. En el momento en que me acuesto a descansar digo, me parece que no pagué la cuota del colegio de los chicos. No me puedo decir al mismo Virginia, ahora no, ahora vas a descansar. Y salto a otra cosa, y salto a otra cosa. O sea, por alguna razón, por una creencia dentro de mí, propendo a sentir que si descanso soy una vaga, soy una perezosa, soy una floja. Puede ser que interrumpamos el contacto con el generar recursos. O sea, si el éxito va a ir por acá, pues yo cuando estoy yendo así, me pego así para ir para el otro lado. O me paralizo, no sea cosa que me vaya bien. Hay algo que suele ser muy doloroso en la visión retrospectiva, y ahí te voy a pedir Rosita de vuelta, ayuda, que es cuando interrumpo el contacto con la felicidad. Esto lo estudió mucho el mismo que hablaba de la silla vacía, Fritz Perls, el creador de la psicología de la Gerstahl. Él decía que se interrumpe el contacto con esa zona de sí, se interrumpe el contacto con lo otro, lo que le podría suministrar lo tan anhelado. Prosperidad, seguridad, confianza, felicidad. Hay personas que tienen muy desarrollado el talento para eso, pero piensan que está afuera. Entonces, uno preparó todo el picnic, preparó todo el picnic y hizo todo hermoso y ahí estamos al lado del mar, viajamos con la tormenta, llegamos, la casa es linda, pusimos ahí una mesita, tenemos pizza fría y estamos juntos y trajimos juegos para jugar y está el mar divino. Pero la persona no puede vivir eso. Hay personas que pueden no tolerar la felicidad. Tengo, tengo, gracias. No pueden tolerar la felicidad. No puedo tolerar la felicidad. Entonces, elijo B en vez de A o en un momento en que mi vida está buena me la complico porque necesito no solamente ser clara a eso. Necesito serlo porque ahí hay algo que no es ahora. Ahí hay algo que es antiguo. Lo escenifico ahora para poder verlo. Mi inconsciente me lo quiere mostrar pero su causa está atrás en el tiempo y en ese atrás en el tiempo hay una herida que necesito curar. Cuando curo esa herida por ejemplo de privarme de contacto con algo que fuera exitoso, feliz, próspero y me lo interrumpo y me lo saboteo no es ahora. es antes. Tengo que mirar cómo lo logro ahora. ¿Cómo hago yo? Porque a lo mejor si reconozco que en esa zona de mí yo lo que hago es producirme estrechez en vez de expansión miro el mecanismo y le digo está bien estuviste funcionando muchos años pero sabés que ahora no. Después voy a ver si puedo averiguar cuándo naciste, si es una vida pasada en esta, si es por mi papá, si es por las cosas que yo he vivido pero yo ahora no tengo tanto tiempo para revisar mi vida. Voy por acá y voy a solemos decir voy a tomar la vida como dice Bert Hellinger y hacer algo bueno con ella. Así que ser feliz o sentirse contento con eso que es la vida va a requerir desproyectar y con eso es una buena noticia porque está en mi poder, está en mis manos. Rosita, ¿redondeás vos por favor? Evidentemente cuando uno tiene esta sensación digamos que puede ser una sensación por qué no decirlo dentro del conjunto de emociones es porque seguramente pocas veces se ha preguntado qué es lo que queremos para nosotros mismos ¿cierto? ¿Qué quiero para mí? ¿Por qué razón uno siempre está pensando primero en el otro? No, yo quiero verte bien. No, no, pero vos estás primero. No, no, pero yo quiero verte bien a vos. No, pero vos estás primero porque en definitiva si yo no estoy bien el resto es imposible que esté bien. Totalmente, totalmente. Es así. Este señor lo que decía esta es la humedad de ambiente no se preocupen. Este señor Fritzbergs lo que decía lo que decía es que lo que uno que uno tiene que hacer una adaptación hacia el afuera porque si no nos adaptamos de alguna manera no podemos convivir. Ahora nos tenemos que adaptar a que hay lluvia, a que nos iluminamos con lo que hay, a que transmitimos como podemos. O sea que bueno, a todas las condiciones y a las buenas. Tenemos radio, tenemos micrófono, tenemos un montón de cosas buenas. me adapto a esto pero a la vez me tengo que adaptar a lo que yo necesito porque cuando un mecanismo que le puede estar pasando a Clara es que yo me adapto a la afuera supongamos esta priorizo al otro, priorizo al otro, priorizo al otro, me despriorizo a mí para llegar al momento exquisito en el cual en alguna instancia va a saltar un resorte en donde yo culpe al otro porque no me da prioridad a mí y soy yo y soy yo que monté toda esa cosa en tanto que mi terapeuta me diría ¿por qué no lo pedís? Simplemente ¿sabes qué? yo no quiero eso hoy hacerlo vos pero yo necesitaría ¿podemos hacer lo que vos querés y a la tarde hacemos lo que yo quiero? En vez de lo que haría a lo mejor Carla lo que haría yo en otra versión espero que no ahora y no después generar de eso un drama donde se arruinó en el día la semana y el año o sea ¿cómo hacer un ejercicio? y con esto redondeo mi parte como hablamos de la propensión dramática en este caso y demás y de no tomárselo personalmente Castaneda decía eso no te lo tomes personalmente hay un ejercicio que es llevar para los que estén luego en Spotify o en la radio en este momento llevar los hombros hasta las orejas como si quisiéramos uno tapar las orejas dejarlos caer volverlos a llevar dejarlos caer y hacer más cortito el camino y en ese camino el mantra es me me frega o sea no voy a darle tanta entidad a esta cosa no me importa lo dejo pasar no es para tanto si la propensión es esa si la propensión es esa a lo mejor te sirve estoy bromeando simplemente pero en algún momento ese gesto es tomar la cosa con humor y cuando tenemos al lado a alguien así como terapeuta es maravilloso y he procurado ser le procuro ser como docente es bueno vemos como lo resolvemos nos pasa el sábado que empezamos a dar clase probamos la sala el jueves probamos la sala el viernes y probamos la sala que esto es la sala virtual que funcione toda la tecnología que es mucha son dos computadores un montón de programas 10 menos cuarto funciona todo perfecto igual que jueves igual que viernes a las 11 empieza la primer clase del año no tengo sonido no se escucha entonces claro la gente me empieza a querer avisar sobre todo a las personas nuevas y bueno cómo hacer para que eso no se vuelva algo dramático bueno entonces yo la próxima voy a tener cartelitos tranquilos está esto todo chequeado está Andrea en forma remota dentro de mi computadora pero claro yo explicaba eso pero no me podían escuchar entonces no sabía leer los labios lo que estaba más explíquido voy a tener un cartelito están haciendo el soporte técnico están corrigiendo el error y en 6 minutos volvió el sonido y nos quedamos 6 minutos más y fue hermoso desdramatizar Clara te va haciendo ganar vida y en mi propia experiencia si pudiese llevarme este talento para otra vida creo que sería mucho más alegre y hoy no estoy dispuesta a renunciar a la alegría posible que me corresponde por derecho así que gracias Clara gracias a quienes reciben estas palabras y me encantaría uy somos más de 200 hoy que maravilla me encantaría que cuando subamos el video porque los comentarios que hacen ahora se pierden dos cosas una que nunca he pedido en mi vida pero ahora que hablamos de pedir una es que compartan de qué manera esto les llega qué les produce en relación a la propia vida porque leemos todo porque contesto todo en lo posible y lo otro es que si esto es de valor para ustedes o cualquier otro generador de contenido cualquier otra persona hace algo que a ustedes les sirve lo compartan y le pongan me gusta ¿por qué eso es importante? lo aprendí a entender esta semana porque eso lo hace mostrar a más personas que les esté pasando lo mismo o sea que ese me gusta yo empecé a darlo en mi televisor empecé a ver cómo ponerle me gusta en YouTube por ejemplo a autores generadores de contenido que yo sigo que me encantan sobre perros sobre lo que fuere entonces poner me gusta es nuestra reciprocidad no solamente aquí o no aquí pero donde puedan pónganle me gusta gracias Rosita gracias Clara ¿redondeás vos por favor? sí creo que cualquiera de las situaciones que nos ocurren que puede ser por ejemplo la incertidumbre me da la impresión que es como tener una herramienta en mano y preguntarnos ¿qué hago con ella? sí sí ¿qué hago con ella? es muy importante me haces acordar y con esto así termino mi herramienta preferida en la época en que usaba hacha y todo eso en la época más salvaje era el machete abrirse camino en la espesura con el machete un machete no es bueno ni malo puede uno matar a una persona con un machete entonces la herramienta es eso cuál es su naturaleza y cómo se usa para el propio bien entonces como dijo una vez una alumna respecto de ser mono con navaja como alguien peligroso con lo que tiene en mano terminó la clase y se quedó así sola y dijo entonces Virginia no se trata de soltar la navaja se trata de dejar de ser mono y me pareció genial claro claro ven como todos aprendemos de todo gracias Rosita gracias Mario Luis Gawel que hace edición del programa Dante Rodríguez Ragazzini que hace lo sube a Spotify lo sube a Youtube y lo sube a todas partes el número de teléfono para mandar las preguntas por favor Rosita si más 54 9 23 23 52 64 97 aquí los recibo perfecto y si alguien quiere sumarse al curso todavía está a tiempo aunque ya di una clase pero está grabada beso abrazo gracias por todo gracias Virginia ya subo el audio gracias Rosita gracias gracias